Este chico es Gael Álvarez. Solo le bastaron algunos minutos para destrozar la defensa del Borussia y darle la vuelta a un encuentro que estaba perdido. Nuevamente desbordo por banda y con una definición que tranquilamente la podría tener cualquier jugador de primera, anoto su gol. Una explosión al hacer el sprint dejó maravillado a Beltme. Dejó buen sabor de boca en Ámsterdam y según apuntaron el Ajax estaría interesado. Están convencidos de que puede ser un jugador de primer equipo en el futuro y por si les quedaba dudas casi les marca una diana con esta genialidad. Tiene 15 apariciones con la selección mexicana juvenil y dejó claro en el premundial que está por encima del jugador promedio de CONCACAF. Pequeño, pero con una velocidad impresionante como si de Speed y González hablásemos. Almada lo tiene visto pero sabe que un debut apresurado podría jugarle una mala jugada. En Centroamérica están maravillados por el enganche. El número 10 creo que es de apellido Álvarez. ¡Qué clase de jugador! ¡Impresionante! No solo el Ajax está interesado, equipos en Alemania y Holanda consultaron su situación. Cuando cumpla los 18 es probable que puede dar el salto al viejo continente. Esta es la historia del Exped y Álvarez, la próxima gran promesa del fútbol mexicano. Activa las notificaciones y recuerda, el mejor contenido lo encuentras en Nexa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!